Quiero que choque y se sienta el boom En el balón, en el balón del balón Mirá Mira cómo baila esa chica loca Mira cómo mueve esa anargota Mira cómo mueve esa anarcota Mira cómo baila, se quita la rupa Mientras baila se toca Mientras baila se toca Toca, 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 se toca Toca, toca, mientras baila se toca Se toca, se toca Se toca, mientras baila se toca Se toca, se toca Se toca, mientras baila se toca Vamos a darle palo largo para que aprenda Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Pum, 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 pum Pum, 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 pum